volvemos con las reacciones y hoy toca a fabricio díaz crack estrella de la selección uruguaya sub 20 así que empecemos muy buena gente cómo están bienvenidos de vuelta a sport football online en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a fabricio díaz estrella que hoy en día tiene la selección uruguaya sub 20 en el sudamericano la verdad que encontró a fabricio díaz uno de los mejores jugadores del torneo es un jugador con solamente 19 años tiene más de 100 partidos en primera en el torneo parece que sinceramente está jugando en el patio de su casa es una diferencia abismal con los otros jugadores de su edad y ahora es un jugador que son esos jugadores que no tienen techo y ya hace que los equipos europeos se interesen fuertemente en él es un jugador que también ya fue convocado a la selección mayor sin duda es un jugador que pinta muy pero como muy bien como hacemos siempre vamos a ver contextualizar un poco cómo viene el jugador en su club es un jugador que cumple el 3 de febrero nació en 2003 unos 66 de altura está jugando la selección uruguaya sub 20 nació en las piedras obviamente que es uruguayo es un pivote defensivo ya tiene un valor de 2 millones y medio de euros que lamentablemente la liga uruguaya no se valoriza mucho los jugadores y con 19 años ya valer casi 3 millones de euros y siendo pivote teniendo 19 años la verdad que es muy pero muy destacable y más siendo medio campista no que generalmente no se valorizan no se valorizan tanto como pueden ser los delanteros por ejemplo como para ver acá jugará mañana frente a bolivia la viene rompiendo toda en el sudamericano ya lleva dos goles fue convocado con la selección uruguaya mayor en la selección uruguaya sub 20 donde es capitán tiene 12 partidos jugados 4 goles tiene contrato en liverpool su club hasta el 2026 realmente es uno de los mejores jugadores que hoy en día tiene el campeonato uruguayo y que apunta muy pero como importante no nació futicamente en liverpool como para ver acá tiene 106 partidos en primera 5 goles 6 asistencias 8 mil minutos ahora que es un jugador impresionante no recordemos que solamente tiene 19 años y ya tiene más de 100 partidos en primera una cosa de locos ahora sí vamos a pasar a la reacción de fabricio díaz que la verdad apunta muy pero que muy bien y sin dudas que es uno de los mejores jugadores que hoy en día tiene el fútbol uruguayo no ahora jugará ven acá acá dice que quizás su debilidad son los goles aéreos es verdad que a veces se enoja se enoja además y ahí ya queda 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 fuera del partido es algo que tiene mejorar pero evidentemente tiene 19 ganidos y son cosas de la juventud no que supongo que con el paso del tiempo lo mejore un jugador también que me acuerdo un gol a nacional apenas con 16 años cuando está debutando un jugador que siempre se le mostró con mucha personalidad es capitán en liverpool con 19 años es capitán en liverpool liverpool que viene ganando torneos viene siendo muy importante en el fútbol uruguayo liverpool va a decir no es un equipo que esté negataba por ahí no liverpool está compitiendo y está jugando a finales y demás con fabricio díaz de titular y siendo capitán no una cosa de locos con 19 años y la verdad que este sudamericano se está notando la personalidad que tiene este sudamericano hace mucha diferencia con los jugadores que son de gano acá también recuperación a peñarol si no me equivoco a la trindade acá también un pase para para abrir los espacios acá es un centro que el delantero no puede no puede meter no puede convertir el gol acá buena jugada no ofensiva acá un gol a montaíos y tritor que este es bruciaga también un golazo llega ahí desde el área y la cuelga en el ángulo no un gol vamos acá remate larga distancia a golazo golazo realmente queriendo se engancharla así no gol gol realmente al ángulo la escuadra no sé qué equipo es pero la verdad que un buen gol acabamos acá rebote también gol de volea que va al fondo de la red también hay que estar ahí es recordemos que es pivote defensivo y está acá en el área no también buena llegada acá recuperación sin falta si no me equivoco era agustino martínez ese también recuperación sale jugando ahora contra nacional recuperación entrando a lo que es el campo de ellos de liverpool acá también buena recuperación vemos acá asistencia esto si no me equivoco es en el último minuto que le gana el liverpool aguston river si no me equivoco es goleteado vecino en el último minuto también importantísimo acá esto es un pase en largo pase en largo que el delantero este si no me equivoco es el color ramírez que hoy está hoy en día está nacional acá es un centro también buen centro asistencia no sé quién es este pero me parecía acá asistencia también bien bien fabricio díaz buena asistencia buen pase en profundidad a cada un poco largo recupera al que como como juega o sea que hace lo espera o miren este pase miren este pase por dios el el acá ya sabe a quién será va a pasar no sabe se va a pasar a él y como él es el atacante lo interpreta muy bien y sabe que el pase tiene que ir a para para esta dirección para romper las líneas defensivas de fénix no acá tremendo pase un pase tremendo que veremos si logran convertir golazo del golazo olívar uno porque el delantero también será será entrega bien y cabecea también el otro compañero para realmente hacer un golazo miren cómo quedó el defensa no un golón este es el gol que les digo a nacional con 16 años la verdad que muy bien aparte estaba calambrado si no me equivoco ahora estaba calambrado había hecho un partidazo había sido uno de los mejores a llegar con la volón que le ha dado un le ha dado un alas de los títulos más importantes no que tenía el híber pula hasta el momento acá buena recuperación de fabricio díaz esto ya todo es en primera es todo ya es en primera y en ese entonces estos ya de varios años así que ahora mismo ya tiene 19 años y bueno parece que le queda poco en liberpul como como es evidente no acá recupera él bien un jugador de personalidad como digo acá en tremenda bocha que bueno el delantero hizo ser un lujito de chilena quizás no era mejor opción pero también el pase fue brillante a cada contrarrentistas recupera notablemente buena recuperación buen pase muy interesante acá también buen pase acá contra piñarol si no me equivoco este partido lo gana liberpul ahí tremendo caño a ver acá vamos a ver qué hace en tres cuartos canchas acá el anuncio para doner pero como están como están viendo muy 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 buen rendimiento no de fabricio díaz acá recuperación a la quintana notable recordemos que hay que decir esto porque ahora parece que este jugador tiene 23 años 94 tiene tiene ese entonces no sé cuando tendrá pero ahora tiene 19 años y está jugando en uno de los mejores equipos de uruguay porque la tabla lo dice porque viene de salir campeón varias veces de distintos torneos y está jugando con la personalidad que lo hace la verdad que pinta muy bien sabroso días para la selección uruguaya en el futuro no y sin dudas que está en la vista para las próximas eliminatorias sin dudas que sí muy bien a favor hizo 10 yéndose como panamera acá tiene buena buena proyección ofensiva tiene buena zancada no es lento para nada de altura no está mal es decir no es bajo está bien de altura para ser mediocampista mediocampista defensivo y miren dónde está no mediocampista defensivo recuerden muy buen jugador fabrizio díaz que la verdad que de los 16 años que en liverpool es protagonista buena recuperación de fabrizio díaz acá en ataque buen pase buen centro que cuando el delantero no puede convertir algo de cerrito buena recuperación contra danubio recuperación ahí en tres cuartos de cancha bien bien mira esto es con la selección uruguaya este partido ni hablemos de este partido también capitán en la sub en la sub 20 con y con con broly ya logró ese protagonismo que junto a damián garcía junto a chagas fundinoso sosa la verdad que hacer una buena dubla en lo que es la mitad de la cancha no haga contra el campo esto no es falta buena recuperación ahí bueno 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 buen toque a la fútbol sala no como me gusta no esto lo veíamos por ejemplo en osorio está estos detallitos en en poco espacio también el espacio que tiene y lo que hace no buenísima buenísima jugada esos detallitos de fútbol sala acá también con jugadas en el fútbol uruguayo está sobradísimo acá miren el caño miren este caño por dios miren este caño mejor recupera notablemente y todo le buenísimo caño que la verdad que fue un recurso no pues siguió con la pelota también hay que año este le sale me parece que sale medio de suerte pero la intención de de ir con todas las tiene no está claro la habilidad es decir mediocampista defensivo que recupera que es muy bueno técnicamente que no solamente recupera sino que también da muy bien los pases a veces muchas veces los mediocampistas defensivos se encargan mucho más de lo defensivo que de los ataques pero este jugador tiene gol tiene asistencia tiene pase tiene recuperación es muy bueno defendiendo acá defiende muy bien y tiene personalidad tiene personalidad miren esto tienen personalidad ahora contra el agua de la costa también volante habilidoso a ver el centro un buen centro que los delanteros de liverpool no pueden convertir acá también hoy no sé si le salió vamos a ver si le salió creo que no le salió el caño así no sé no lo muestran pero intentó hacer un ojito ahí a cada buen pase también que tiago vecino no logra convertir también un remate de tiago que hoy en día ya fue traspasado a unión de santa fe aguantra piñarol este federico garrizo en su momento en su etapa del carbonero acaba buena recuperación acá también buen juego de liverpool se caracteriza por claramente jugar bien y este jugador es clave no porque claro este jugador te da un balance te da balance inofensiva te da balance en lo defensivo marca sube ataca defiende la verdad es impresionante el recorrido que tiene favor y sabías y en uruguay se nota no en la selección uruguaya sus 20 se nota porque generalmente jugadores de de esta edad no tienen la experiencia que tiene este jugador no ya está jugando y ya fue convocado inclusive a la selección mayor eso ya te lo hice todo y como repito va a cumplir 20 años ahora también buena jugada en ofensiva así miren este esto esto merecía ser gol la verdad que merecía ser gol porque miren el enganche que hace acá no el enganche casa acá por el jugador el jugador el control en primera instancia no fue todo bueno pero la vuelve a agarrar el jugador el jugador puede pasar a este a este defensor ahí parecía que estaba bastante tapado no no tenía remate no tiene pase que se lo ocurre a favor y todavía enganchar así y tener un claro remate o inclusive pasárselo a alguno de estos delanteros no decide remate no es un remate malo buena tapada del arquero rival y que lamentablemente para liverpool nadie puede capturar el rebote no acá también buena recuperación y la verdad que gran vídeo en primera instancia de fabricio díaz que como digo es es muy importante no es muy importante en liverpool y eso se nota es un jugador que con 19 años tiene una proyección impresionante porque no es normal no es normal ver un jugador con tantos partidos en primera por ejemplo ignacio sosa en fénix tiene tiene muchos minutos luciano rodríguez que también está haciendo un gran sudamericano se nota que también tiene partidos en primera no tiene tantos como lo puede ser fabrizio díaz pero tiene más de 30 partidos en primera y están haciendo la diferencia imagínate si tienen 106 partidos con liverpool una cosa impresionante y es algo que se nota y es el jugador con más partidos primera del torneo algo que cuando estamos cosas en el sudamericano estos jugadores con la experiencia que tienen sacan mucha ventaja así que espero que haya gustado el vídeo más sugerencias de para poder reaccionar tengo vídeos preparados para futuras reacciones vamos a abrir un poco la sección y vamos también añadir otra que va a ser reaccionados en general se me ocurre por ejemplo matías aresa en piñarol y fabián no vera nacional jueves por ese estilo de ese estilo y también vamos estar reaccionando también a jugadores del exterior no ahora esta sección es exclusiva para los jugadores del sudamericano sub 20 pero vamos a ir abriendo las secciones para otras reacciones no así que espero que les haya gustado suscríbanse de like comenten y compartan que eso ayuda mucho a que crezca el canal y bueno nos encontramos en la próxima le mando saludos adiós y